Hola, estamos aquí otra vez en la fide de Girona, como hemos comentado antes. Estamos con el tipi, estamos con todo. Los esperamos, como siempre, y otra vez queremos aclarar, porque si había alguna duda, la diferencia entre calor y frío que hay para todo el mundo aquí, calor y frío. Por ejemplo, Pega, el director de la Arcada, prefiere el calor, ¿vale? Él prefiere el calor, pero después también, opuesto, tenemos a Rafa, el director de mantenimiento, que prefiere el frío, el frío, sí. Entonces, como hemos dicho, hay para todos y os esperamos aquí, ¿vale?